Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos a todos. El análisis de tu gozo como debe ser. Que te recuerda, amigo forever, suplemento prostático natural. La fuerza para tu próstata. Pero óyeme, vigor. En tu intimidad. Usa amigo forever. Compra amigo forever. Y te vas a acordar de mí. Y si compras amigo y usas amigo forever, ella se va a acordar de ti. Amigo forever. Si ronca es porque no me oye. Oye, mí no ronca más. Ahí está. Osuna Ronquido Solución. Para resolver todos tus problemas de ronquido. Osuna Ronquido Solución. Como debe ser, 849-271-6460. Osuna Ronquido Solución. Y todo nuestro contenido es gracias al Banco de Todos los Dominicanos. Pan Reserva. Pan Reserva. El Banco de Todos los Dominicanos. Como debe ser. Aquí está el CEO de Palomar Music. Sí, él es para Mar Estudio. Don Duany. Pérez, dale a Don Duany. Ay, sí, sí. Ese soy yo, Manolo. Todavía estás fuñido tú, ¿eh? Estamos así todavía con esos remanentes. Sí, ellos se pegan de vez en cuando. Así es. Nada, aquí estamos una vez más para llevarle contenido de calidad en cuanto a farándula, chisme, todo lo que aparezca por ahí. Nosotros lo vamos a soltar por acá. Antes de saludos, Manolo, para Ramón Abreu. También para Eric Evangelista. Isabel Páez. Para Lisandra. Marían Tavares. Y por supuesto, mi hermano Cristian. Cristian Güera. Estamos aquí, Manolay. Estamos aquí, Manolay. Aquí está el leal, el contenido, la primicia, el investigador, el sabueso, el irreverente, la revelación digital del momento. Manolay Music. Dale, Manolay. Hey, señores. Invítanos a que se suscriban al canal, activan la campanita, comenten, denle para mi canal de YouTube, Manolay Music, súper activo. Vayan para San Francisco de Macorís, donde están las mejores gomas a los mejores precios, donde Miguel Álvarez, Álvarez Gomas, y ahí en Puerto Rico también está Álvarez Taere. Así que ya ustedes saben, en Puerto Rico, Álvarez Goma, en Dominicana Álvarez Goma, y en Puerto Rico Álvarez Taere. Un saludito muy especial, como siempre, controlando el elegido. Ahí está Mayra en Canadá, Jairito, Liz. Ahí tengo a Joshua Gutiérrez, a Luis Enlores en Massachusetts, a su esposa Carol, a todo el que siempre está en sintonía, a Joan en USA, a todo el mundo, felicidad, y vamos a darle duro, Manolo. Duani está que arde, están hablando y están acabando a Duani en pila de plataforma. Le están dando duro al hombre. Eso es lo que él quería. Vamos a prender a Duani. Bueno, estamos, Flavio. Pero mientras tanto, la noticia obviamente que copa medios digitales es que el SAAR, el rey, que hay que reconocerle que es el rey de las plataformas digitales, el presidente, el CEO de la plataforma más poderosa de este país, este, a los foques, tiene que estar contando, contando ahora, el semidios. Bueno. Del YouTube, sí, porque hay que dejar el YouTube. Bueno, bueno, bueno. Háblame cuál es la situación, lo último, de aquel encuentro terapia, que en la noche que fueron convocadas por primera vez una rueda de prensa abierta, en su propio medio. Entre ellos mismos. Sí. Un debate para decirse de todo en su cara. Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué se dijeron? O sea, ¿cuáles son las conclusiones? Se dijeron de todo, Manolo. Primero hay que poner en contexto a la gente de que hay una situación personal del hombre y doctor que estoy en alguna cosa de acuerdo, en otras no. Que vino por la entrevista a Capricornio. A Capricornio. Una de las cosas que él dijo, que lo que más le dolió es que lo acusaran de que en el trabajo hay un ambiente laboral tóxico. Y tú sabes, Manolo, que yo nunca lo defiendo, pero en algunos puntos tengo que defenderlo. Y Duany sabe que yo le he externado a Duany y a ti, Manolo, como yo, como me tratan en la plataforma. Entonces, uno no puede ser mexiquino. Que yo no estoy de acuerdo que él lleva un guito y que yo lo acabe. Es otra cosa. Pero él le dolió a él de manera personal que lo acusaran de que él maltrata a sus empleados. Entonces, eso fue una de las cosas que ellos se dijeron, acabaron, se dijeron de todo en la vaina. Están llegando a algunos acuerdos de que van a bajar la mala palabra. Yo lo que entiendo, Manolo, es la confianza para que Duany exponga. Yo lo que entiendo que el dar tanta confianza hace que llegue a la falta de respeto. Puede ser que hagan las cosas por vivo en un momento, pero en la confianza que le dan uno al otro está el peligro. Porque, por ejemplo, yo no me atrevería a entrarle a Gomedía. O sea, por un asunto de que yo no tengo esa confianza y que yo ese señor lo he visto algunas veces. Y ningún empleado a su jefe se supone que debería marcharle. Porque yo no veo a ninguno de los empleados de Robertico marchándole. Yo no veo a ninguno. Entonces, yo entiendo de que él llegó un momento que plotó, Manolo, de que ya se cansó de que todo el mundo le marche. Él pagando su dinero, porque hay que ser real con eso. Sí, pero Jesús, como tú mismo hablaste, él lo propició. Propició un ambiente de excesiva camaradería. Y él mismo tomaba la iniciativa de insultar y decir palabras obscenas a sus empleados, que también son sus compañeros. ¿Me entiendes? Y como él abrió esto y como él por view le marcha a lo que sea, él se come un pulpo corriendo. Le cae atrás del pulpo, lo morda y lo come corriendo el pulpo vivo por view. Pues bueno, los views llegan un momento que se devoran como están devorando al enemigo de ustedes dos. Adelante. Mira, yo muchos puntos que yo observé. Yo me tiré la cosita entera prácticamente. Mucha incoherencia, mucho, mucho disparate se dijo ahí. Una de las cosas es, óyeme, una de las cosas es que se le va a bajar a la mala palabra. Pero él terminando el asunto dice que esa es su esencia y que él no le va a bajar a eso. Eso es lo primero, Manolay. Él no le va a bajar porque él dice que si le baja a eso, pues van a desaparecer. Que ellos tienen que ser así. Otra que dijo que la empresa El Venenoso es Topo Point, que era la que le estaba inyectando el veneno al doctor Nastra. Él lo dijo, tú lo viste, yo me lo chupo entero. No, que oye lo que dijo, un paréntesis ahí. Cuando el doctor se llevó a los dos muchachos, él lo llamó, él le dijo, te está haciendo frente el doctor, te va a destruir la plataforma. Por eso que te digo que hay mucha incoherencia. Entonces no diga que lo que hacen ahí, como dice Sabrina, que la gente no entiende que lo que hacen es contenido, pero que de ahí son un hermano, son una familia. Fíjate que está incoherente todo lo que están diciendo. El que chequeó entero el en vivo se va a dar cuenta que dijeron mucho disparate, que el contenido que hicieron es para buscar el bendito vio. Pero bien, pero algo que me llamó poderosamente la atención, Manolo, es que lo acusó a todos de que consumían drogas. Cuidado. Él lo dijo, pero está ahí. Ustedes todos consumen drogas. Así mismo como lo estoy diciendo. Pero sueleco, sueleco. Yo no vi eso. Yo lo vi entero. Yo lo tengo anotado. Yo anoté. Yo hice mi tarea como los periodistas, Manolo. Yo lo vi, pero yo. Y así se hace. Yo tengo mis puntos. Yo estoy inventando cosas que decían y lo pueden ir a ver. Yo lo tengo aquí anotado. Él le dijo al elenco que yo consume. No lo consume. No, no, pero el chico Sandy es sano. El chico Sandy es sano. ¿Cómo pasarle un paño con pata? No, porque tú consumes roma y eso es una droga. Pero usted dijo que consumen drogas. Ah, pero es verdad, Manolo. Después, eso fue más adelante porque parece que le abrían los ojos. Entonces. Él no bebe, él no bebe. No, no toma alcohol. Pero bueno, dijo que consumen. El asunto es que tú no puedes exigir respeto cuando tú eres el primero que dice palabras como esa que consumen. Y tú no puedes decir que exigir respeto cuando tú eres el primero que propicia las malas palabras y palabras feas. Cuando tú ves que tu equipo te dice que tú tienes que bajarle a eso y es verdad, hay que bajarle a eso. Es más plebe que el equipo. Más plebe. Entonces, tú no necesitas. Porque él se comparó con Comedia. En un like hizo el otro día. Pero tú no ves a Comedia diciéndole que fulano, mamá, mamá, mamá. Tú no vas a ver esto. No, por eso es porque yo dije que la confianza es el problema de lo que está pasando ahí. No interviene en las comedias. Él no se mete. Méteme en las comedias. Y tampoco se pone, se mete en entrevistas. No, Comedia manda su idea. Comedia manda su idea. Sí, sí, sí. Para las producciones. Méteme a... Comedia tiene un librete. Esa mujer tiene mucha ropa. Comedia tiene un librete. Está por letra. ¿Qué va, Duani? Es un reporte realmente especial. Porque Duani se hizo la tarea. Es un reporte especial. Adelante, Duani. Yo lo estaba haciendo, pero no quiero... Todavía necesito ese cheque, Manuel. Entonces, suave. Con Nabil, suapeado el piso con Nabil. Porque el doctor Nabil se convirtió en el defensor de Nabil ahí en ese momento. Entonces, vi que él dijo también algo que no tiene sentido. Él hizo un like y dice, y tú el que hable mal de mí, cancelado. Atención, fulano, no hay que hablar. Pero ahí Topopoy barrió el piso con él y el doctor Nabil. No, porque él explicó en el inicio. Tú lo viste, ¿qué él dice? Pero, oye, Duani, es que él dice ahí en el principio que hay dos personas que él no puede votar de la plataforma porque son fundadores. Que el doctor y Topo. Que él lo puede invitar a salir, pero que él no puede votarlo porque es un asunto de lealtad. Él dice, si ellos se quieren ir, se pueden ir, pero yo no los puedo votar. Eso lo dijo. Oye, Manolo, él los puede invitar a salir. Oye, vamos. Tú sabes que de las pocas cosas en las que ha sido coherente, él ha sido en esa. Que él siempre ha dicho, yo recuerdo que una vez he hablado por teléfono conmigo, cuando estaba en Europa. Cuando llega yo voy a barrer, voy a llevarme a todo el mundo. Y yo le dije, y ya quiere, pero a todo, a todo. Y dice, no, excepto al doctor y a, y a, y a, y a Topo. Y a Topo. A ellos yo no los puedo. Tú sabes, son fundadores y yo no los puedo llevar. Él no puede votarlo, oye, Topo. Pero en total vino y no se llevó a nadie. Pero por eso es que Topo tuvo la libertad. Topo se lo come en ese live. Y él le dice de todo, y Topo está burlado porque no lo pueden votar. La pregunta mía es, o es agradecimiento o son socios mínimos. ¿Por qué yo no puedo hablarle al jefe así, al dueño? Lo que pasa es que recuerda que lo que sostiene esa plataforma es el show. Y es un show sin límite. Es un show sin, 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 sin freno. Entonces cuando él se siente como, que él ve a otro jefe que lo respeta, y dice, pero acá, a mí no me respeta. Y quiere llevar el respeto allá. Pero él se olvida que él creó el formato, el esquema del irrespeto. Y eso es lo que le ha dado a los niños. Pero el lío es, como le dice el doctor Nastra, en el en vivo Manolay, que él le da vergüenza cuando, por ejemplo, en un aeropuerto, como dijo él, que lo pararon una señora que iba en Perrael por ahí, por el asunto, lo paran y le dicen que le encanta el contenido. Señoras mayores que les gusta el contenido, pero que se están pasando con las malas palabras. Es el exceso. No es que él pierda su esencia, es que le baje un chin. Hasta Doble Jota, que llegó el otro día ahí, le está dando el consejo. No puede ser que al jefe, uno que llegó el otro día, le está dando un jefe, donde él sabe lo que tiene que hacer. ¿Y tú sabes? ¿Y tú sabes? ¿Doble Jota habló? No, Doble Jota dijo esas dos cosas. Y ahí se sentó. No, porque el contenido, el contenido fueron Topopo y Doctor Natra, él y un chinabil. El pobre chico Sandy lo humilló. Dice, este cobra un sueldo, este es una botella. ¿Por qué te cobra para decir bienvenido? Y ya, y full. Oye, ¿qué le cobra para eso? Ahora, ahora, ellos hicieron una respuesta a Paloma cuando le dijeron, porque le dijeron, dije, no, porque a veces queremos hablar y tú preguntas lo que yo no tenía en la mente. Y yo digo, pero ¿y cómo es posible que de 40 minutos de una entrevista o 50, tú tengas la misma pregunta del dueño? Es una cosa estúpida. Porque si Manolo o Duani preguntan otra cosa, yo me voy por otro lado y digo, pero esto es cierto. Yo no, es que vea así. Elaborar tu pregunta. Miren, por otra parte, lamentablemente corrió la información que esperamos que no sea cierta de que Mami Jordan había sufrido un accidente. ¿Pero quedó viva? Por va, el que tiene la información era todo. Manolo, pero que fue ampliado. Lamentablemente, pero vamos a dar la información. Oye, pero que fue... Gracias a Dios, que está bien, que haya salido bien, gracias a Dios. Manolo, acuérdate que yo quiero dar mi vida por ella. No, no la regle. No regle la noticia, que yo quiero que se jodan esas dos gentes. Manolo, si sufrió un accidente, el golpe se lo dio en un sitio, porque yo vi un video donde eso estaba muy hinchado. El golpe se lo dio ahí. No, Manolo. Ella fue al accidente con ese golpe. Supuestamente. El golpe de otro accidente. Oye, se robó esta la almohadilla de primera. La noticia dice que sufrió... La noticia dice que sufrió un accidente por la calle de San Isidro frente a una cabaña. Podría ser que te he hinchado por esa razón. fue una pelea, fue una pelea por ahí. Te hablo de ese en el pecho que de granada que te secaron. De ese enduro cuando te has morido. Mira que por cierto, también lamentablemente esperamos que ella esté bien. Lamentablemente. Escúchame, escúchame, escúchame. Ya para terminar con la millón que también vi un video ella quejándose de que le pusieron el papelito del censo. Está regada. Le pusieron el papelito del censo pero que ella no vio a nadie. Pero que todo el mundo sabe. En algunos casos si va, no está la persona ahí, pues dejan el ticket. Pero no tiene sentido. No, no, no. Pero es como referencia de que pasaron. No da, porque hay diferentes tickets. No es el que da a entender que censaron. Ah, pero es bueno que se sepa entonces porque hay una confusión con él. Al del censo, ella tiene todo lo que usted necesita. Tiene dos hijos y ella fuma marihuana. O sea, tú puedes ponerlo duro así en el papel para que salga en el censo que ella mete. Santiago, sal de ese cuerpo, Santiago. Ya está todo lo dado. Ya está. pero ya la sentamos. Para que el país sepa quiénes fuman porque también debería salir eso. Sí, es verdad. Es bueno que se seca el culo no fuma. Manolo, una vecina de Honguito, yo me di cuenta que ella no sabía lo que estaba oliendo por el humo porque yo vi una señora con una bate y una gorra para atrás y yo dije, coño, eso le está llegando. porque una... Una... Sigue, Sigue, al lado de la... Al lado de la que vio de Honguito cocina con leña. Leña, coño. Prendí. La doña salió bailando el piripirío y sale, no, Honguito, que le pasó esta vaquita. Este es el mejor va en análisis, coño. A una joven le han oído grandes críticas. Creo que se llama Noelia Jacín, ya que ella puso un post de burla a una situación de salud de el candidato a la presidencia por el PLD, Aver Martínez. Ahí sí. O sea... No, y tú no viste lo que ella puso, supuestamente, en Twitter de las hermanas Mirabal. ¿Tú viste? Ah, sí, sí. Ah, esa es la misma. Sí. La misma. Ella se llama... No, está montando en cola. Noelia Jacín. Ahí está en pantalla el post, ¿no? Donde ella se burla de Abel que dice después de esas declaraciones poco le ha dado. Bueno, ahorita... ¿Qué le toca a ella? Lo más fuerte es que yo vi en Twitter la respuesta diciéndoles, celebrando lo que son tres comunistas que lo único que hicieron fue morirse. Oye, mira, Noelia Jacín, yo no te voy a dedicar palabra, mírame los dedos, porque yo soy un tipo directo, tu maldita vida, Noelia Jacín, vete al diablo, porque usted, usted es una maldita hipócrita y falsa, que usted tiene que enjuagarse la boca antes de usted hablar de la hermana Mirabal, váyase al diablo. Las hermanas Mirabal son sagradas. Pero tengo entendido, tengo entendido que ella trabaja, trabaja o trabajaba en el grupo Medrano, porque supuestamente la cancelaron de ahí, supuestamente, creo que... Quedó loca. Ella dice que supuestamente la cancelaron del grupo Medrano después de lo de las hermanas Mirabal. Cuando viene a ver, hay que ver si es un perfil de otra gente, ese perfil que está haciendo eso, uno no sabe, pero eso, el DICAR, el DICAR tiene que caerle atrás porque hay una vaina que se llama delito electrónico y ella le está faltando el respeto a los símbolos patrios, que ellas son uno de los símbolos patrios que tenemos como referencia y el DICAR tiene obligación de darle seguimiento a quien está detrás de esa maldita cuenta. No lo van a hacer porque acuérdate que deberían, ¿no? Pero cuando ellos lo tiran, entonces, pues parándoles es una manera de hacer nada. Sí, sí, lamentablemente parándolizan de una manera de no hacer nada. Ahí está el caso de un hito que tal cual. Bueno, hasta aquí análisis bucoso uno. Váyese el diablo a cinco años, maldita vida. Están hackeando cuentas, cuidado, están hackeando cuentas.